Esta noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad. Hoy se lleva adelante la inauguración oficial de la muestra artística Septiembre en Colores en el Centro Municipal de Arte de Encarnación. Bueno, estamos acá en la Galería Pedro Agüero, hoy 6 de septiembre la habilitación oficial de esta muestra Septiembre en Colores, en donde están exponiendo tres de nuestras socias, que son Edith Abáez de Villordo, Edith Abáez, después está Anki, María Ángel Villordo y Marina Benítez. La muestra se llama Septiembre en Colores y las obras hacen alusión justamente a eso, a este mes de la primavera hermoso, colorido. Entonces, de alguna manera estamos presentando esta muestra plástica, Absecar, y comentarles de que la galería está abierta de 7 de la mañana a 17 horas, la entrada es libre y gratuita. Absecar, como siempre, quiere un poco de alguna manera instruir, formar, culturalizar y hacer las muestras pedagógicas. Entonces, esta muestra, esta apertura, hoy tuvimos también la presencia de los integrantes, directivos y alumnos del Colegio Principito y decirles también de que nosotros podemos hacer visitas guiadas para los alumnos. Hay un teléfono disponible que es un WhatsApp, que es 0985-705-820, en donde los directivos de colegios, profesores, pueden agendar visitas guiadas, en donde nosotros podemos, ya sean los artistas o algún socio de Absecar, pueden venir a dar un paneo, digamos, una visita guiada didáctica, explicando la inspiración, los materiales que se utilizaron, los colores, las técnicas y demás. Así que, bienvenidos todos a la Galería Pedro Agüero. Muy bellos los cuadros, Rubén. O sea, es acorde, quiero decir, a lo que estamos viviendo actualmente como el mes de la primavera, de la juventud. Sí, así mismo, mirá lo que te quiero decir, es que estas tres señoras artistas, es el segundo año consecutivo que las tres exponen, y como lo dije en la presentación, se ve tanta madurez, tanto avance en las técnicas y en la creatividad que han desarrollado en esta exposición Septiembre en Colores. Esta muestra promete sumergir a los espectadores en un mundo de expresión artística que celebra la llegada de la primavera y homenajea a la juventud.